¡Muy bienvenidos comunidad! Estamos esperando que entren todos. Si toman un momento, ahora volvemos. Aún siguen entrando participantes. ¡Bienvenidos a todos! ¡Muy bienvenidos! Bienvenidos a nuestra primera reunión comunitaria en español. Mi nombre es María Peña Mercado y yo soy la Directora Ejecutiva de Aprendizaje y Asociaciones Comunitarias. Welcome to our first town hall in Spanish. It is a pleasure to receive you here today. My name is María Peña Mercado and I am the Executive Director for Student Learning and Partnerships. We will begin today with a poll. Vamos a, para ayudar, un momento. Hold on one second with that poll. Para ayudar en la presentación de hoy, tenemos una encuesta. Por favor, participe si puede. Si no puede, no se preocupe, que no pasa nada. Nos gustaría saber si solo habla inglés. Si o no. To assist with our presentation today, we would like to know if we have any audience members who speak English only. We have a poll to help, so please note and no worries if you cannot access or respond to the poll. So can we have those? We'll see if we can get those responses. Yep, we have about 73% of our attendees who have responded. It looks like it's topped out. I'll end it and show the results. Great. Can you show us the results? Thank you. Okay. Okay. So this is excellent. Sounds like we have quite a few and we have a mix. So that's great. Muy bien. Muchas gracias por compartir en nuestro primer encuestre. Ahora quisiera compartir con ustedes un poco más, unos cuantos detalles. Antes de empezar con nuestra primera panelista, quisiera compartir con ustedes que nuestra reunión será grabada. Esperamos compartir la grabación vía correo electrónico y también será colocada en el sitio web del distrito la próxima semana. Durante la presentación, pueden colocar preguntas y comentarios en la caja de preguntas y respuestas. Si ven hacia abajo, la pueden ver. Pueden abrirlo y darnos comentarios o preguntas cualquiera. Aunque no esperamos poder responder a todas las preguntas hoy, tenemos planeado proveer las respuestas junto con la grabación de esta reunión. Le quiero dar las gracias a Claudia Castrejón, que servirá como intérprete para los panelistas. Before we begin, I would like to share a few details. Our session is being recorded and we plan to share this recording by email and will also post it on the district website next week. During the presentation, you are welcome to post questions and comments in the question and answer box located at the bottom of your screen. Although we do not expect to be able to respond to all of your questions today, we are planning to gather and respond the responses after the session and will share them along with the recording of this session. Finally, I would like to thank Claudia Castrejón for serving as our interpreter today. Ahora, quiero presentarles a la primera panelista, la Superintendente del Distrito Escolar de Macotillo, Dr. Alison Brinelson. It is my pleasure to introduce to you our first panelist, Superintendent Dr. Alison Brinelson. Dr. Brinelson, thank you. Thank you, Maria. Thank you for joining us tonight. We are so glad that you are here. Muchas gracias, Maria. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Estamos muy contentos de que están. Voy a comenzar con el reconocimiento de la tierra. Makotillo School District acknowledges that we are gathered on. El Distrito Escolar de Mulquiteo reconoce que estamos reunidos en tierras indígenas. The traditional territory of the Coast Salish people. El Territorio Tradicional de la gente de la Costa de Salish. Specifically, the Tulalip tribes. Especificamente las tribus de Tulalip. Successors in interest to the Snohomish. Sucesores de interest de los Snohomish. Snoqualmie and Skykomish and other allied bands. Snoqualmie, Skykomish y otras bandas aliadas. Signatory to the 1855 Treaty to Point Elliott. Aliadas firmantes del Tratado de 1855 de Point Elliott. And I just want to say, be patient with me in my pacing. Y quiero decir que tengan paciencia conmigo en mi paso. And thank you, Claudia, for translating for me today. Y gracias por traducir esta noche. So last spring, Governor, I'm just going to recap real quickly what happened to students in Mukilteo last spring. Voy a dar un repaso de lo que pasó en la última primavera. So last March, March 13th, Governor Inslee closed all schools in the state of Washington. Marzo 13 de este año, el gobernador Inslee cerró todas las escuelas del estado de Washington. And this was because of the increase in COVID-19 cases. Y este fue por el incremento de los casos de COVID. Y quiero clarificar que esto fue cerrado solo para instrucción en cuerpo presente, en físico. But we had distance learning or virtual learning for the remainder of the school year. Pero tuvimos aprendizaje a distancia o aprendizaje virtual en este año que pasó. Cuando comenzó el verano, los casos del COVID-19 comenzaron a bajar. So we were planning to reopen schools again in the fall for in-person instruction. Planeábamos volver a empezar en físico en el otoño. In order to do that, we had to follow health guidance and safety guidance from the state. Y de forma que se pudiera hacer esto tuvimos que hacerlo por las medidas de seguridad del estado y de la salud. So we had four work groups, and the names are on this slide, to plan for school in the fall to meet the guidelines. Entonces tuvimos a cuatro grupos para que se encontraran en este tiempo para cumplir las medidas. So while these four work groups were planning, we reached out in five different ways to get input from students and families and staff on how distance learning went for students last spring. Entonces, nos dimos la tarea de buscar a la gente de cinco diferentes formas, a los estudiantes, a la familia y al personal, en cómo les había ido el año pasado en su aprendizaje. And we, there was three common themes that we found out reaching out to all the groups. Y hubo tres temáticas en común cuando hablábamos con estos grupos. The first theme was that most students did not do well in our spring distance learning model. La primera fue que nuestros estudiantes no hicieron bien en este aprendizaje virtual. The second theme was families wanted consistency with a student schedule and technology. La segunda fue que las familias querían consistencia en el horario de este aprendizaje en tecnología. Y la tercera cosa fue que los estudiantes querían conectar, ver a sus maestros más seguido. Y la voy a dar la bienvenida otra vez a María para que hable sobre el alcance que ella tuvo con los padres en Casino Road. Está en modo. Muchas gracias, Dr. Brinelson. Ahora, para compartir con ustedes parte de lo que nos preocupaba, la verdad, durante este verano era que no estábamos comunicando con toda la comunidad diversa que tenemos, sobre todo la comunidad hispana. Entonces hicimos algo, reunimos una comunidad latina y de otros tipos y entrevistamos a personas, familias, persona a persona para aprender más sobre la experiencia que tuvieron este primavera. A resultados de esas conversaciones, nos dimos cuenta que había varios temas. Brandon, thank you very much. Hubieron varios temas que aprendimos de las familias. Primeramente, quisiera compartir que entrevistamos a 39 familias representando más de 113 niños, pero los temas eran similares y estaba muy claro. Lo que aprendimos es que la tecnología fue muy difícil para accesar de parte de las familias. La comunicación que estaban recibiendo de la escuela era en inglés y no en el idioma que la familia había compartido con el distrito. Había mucha preocupación de las familias que no estaban preparadas tecnológicamente para poder ayudar a sus hijos y que se preocupaban mucho los padres por sus hijos y cómo estaban preparados para ir a la escuela esta primavera. Sobre todo, la familia también estaba muy preocupada por la salud y seguridad. Mariana, no, 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 no. OK, María, we lost you just for a minute. So if you can hear this, if you could just pause for a second and maybe restart your video and see if we can get you back. Dr. Brenelson, do you want to pick up on the next part and then we can come back to Maria when her connection is better? That's a great idea. So I'm looking at Maria just to make sure she didn't come back on. OK, so Maria, we'll come back and explain, finish explaining what she was going to say. Maria Vargasari va a explicarte lo que estaba hablando, va a terminar de explicar lo que estaba ella diciendo. In the meantime, I'm going to talk about what happened, how we planned for school this fall during the summer. Mientras vamos a hablar de cómo planeamos para el otoño en este verano. So when school got out, we were hopeful to have some in-person school, so school back to normal, because the COVID cases were decreasing. Cuando salimos de la escuela, estábamos esperando que regresaríamos a escuela en físico, pero en... What? Sorry. But in mid-July, COVID cases were increasing. Pero en mediados de julio, los casos empezaron a incrementar otra vez. So Governor Inslee and the Snohomish Health District recommending going back to a distance learning model. So no in-person instruction for the fall. Entonces el gobernador Inslee y el distrito de salud dijeron que no era seguro que volviéramos a una... ...a un enseñamiento físicamente. So school will start on September 2nd. La escuela empezará el 2 de septiembre. And we will be in a full distance learning model like we were in the spring until it's safe to go back to school in-person. Y vamos a ir a un distanciamiento en completo hasta que digan que seguro volverá a una escuela, lo que estábamos en la primavera. So Maria, this is a perfect spot if you wanted to jump back and go back to your part. Y Maria va a regresar a la parte en donde nos dejó. Disculpas a todos. My apologies to everybody. I just took a minor vacation. Estuve en una vacación breve. Ahora he vuelto. Lo importante de lo que aprendimos de la comunidad. Queríamos usar la voz de la comunidad para cambiar y proveer más opciones para la familia. Dos cosas que hemos hecho junto con comunidades como Connect Casino Road y Everett Community College es que decidimos crear videos para familias de orientación y una academia. Aún no están listos los videos, pero pronto estarán. Me parece que ya tres pronto estarán en el website del distrito y les dejamos saber de más información sobre eso. Sobre todo lo más importante, la razón por cual existen estos videos es para que usted pueda aprender cómo crear correo electrónico, cómo poder mandar correo electrónico y cómo entrar a la nueva plataforma que el distrito está usando ahora. Así que, muy briefly, en inglés, lo que aprendimos de nuestra comunidad es que había necesitado más acceso a información y aprender sobre tecnología. Así que hemos creado dos opciones, que son currently en fast-track development. Una es around a familia orientación para empezar para la escuela. Y es muy muy intención de aprender los básicos de los datos de email, crear e-mail, y aprender sobre el nuevo learning management tool, que se llama Schoology. Y, you will learn more about that later in this presentation. The second half of that is in a family academy, which is intended to teach you more about what it is to be in this K-12 environment while in a virtual experience. So, more on that. As soon as you can get those videos, we will definitely be pushing that out through social media and other media options, which you will also learn about in a little while. Thank you. Moving it back to Dr. Brindelson. Brandon, if you could go to the slide, the first seven days. Is it? Are we on? Okay. So, the next part I'm going to talk about is explaining what school will look like this year. Esta próxima parte que voy a explicar es de cómo se va a ver la escuela en estos primeros siete días. So, students will have school for 178 days. This is normally how much school they have in a typical year. Los estudiantes van a tener ciento setenta y ocho días, que es lo que tienen normalmente en un año regular. So, even though we're in a distance learning model like the spring, we still will have 178 days of school. Aunque estamos en este formato de distanciamiento, vamos a tener de todos modos los ciento setenta y ocho días de aprendizaje. And just like a regular school year, students will have about five and a half hours worth of work to do a day. Perdónico, en un día típico, los estudiantes van a tener cinco horas y media de aprendizaje al día. Pero las primeras dos semanas de escuela se van a ver muy diferentes. Y este es tiempo para que los estudiantes y los padres creen una relación entre los maestros. So, the first two weeks or the seven days of school will be for students to do independent work that they are given, teachers will give them independent work and they will have a conference with their teacher. En estas primeras dos semanas y los siete días van a tener trabajo independiente y también van a tener una junta con el maestro. Este es muy importante porque si las familias tienen necesidades específicas pueden hablarlo con el maestro en ese momento. So, I'm going to talk about daily schedules now for students. Ahora voy a hablar de los horarios diarios para los estudiantes. So, at the elementary school level, you can see all the different content areas, subjects, and how much time is going to be spent on each one. En a nivel de la escuela elemental o la escuela primaria van a tener diferentes horarios y cada horario tiene un curso. So, learning will be a combination of three things. El aprendizaje va a ser una combinación de tres cosas. It will be a combination of live instruction. What we're doing right now is live. It's through Zoom, but it's live real time. It will also consist of recorded videos from teachers or other sources. También va a consistir de videos grabados de los maestros o de diferentes otros recursos. And then independent student work. Y de trabajo independiente. So, this is also very important that the live instruction for elementary will generally take place between 9 in the morning and noon. Esto también es muy importante porque el aprendizaje para los estudiantes de primaria va a tomar tiempo entre las 9 de la mañana y las 12. But that does not mean a student will be sitting in front of a computer for three hours at a time listening to a teacher. It does not mean that. Pero eso no quiere decir que un estudiante va a estar tres horas parado enfrente de un monitor. No quiere decir eso. And we know that this schedule won't work for all families. Y sabemos que este horario no va a funcionar para todas las familias. So, when the family meets with the student and the family meet with the teacher, if this schedule doesn't work, they need to tell the teacher. Cuando tenga la conferencia con la maestra o la junta con la maestra, este es un buen momento para que la familia y el estudiante hablen sobre el horario, si este horario no es adecuado para usted. Y los maestros van a hacer todo lo posible para que el horario cumpla con las necesidades de cada familia. La próxima parte habla de los estudiantes de la escuela secundaria y de la escuela media. Y estos estudiantes de escuela media y escuela secundaria van a tener tres clases al día. Like elementary, the student learning will be live, recorded, and independent student work. Igual que en primero, lo que dijimos de la primaria van a tener escuela en vivo o videos en vivo, los videos grabados y tienen que hacer trabajo independiente. So, when the student has their conference during the first two weeks of school. Cuando el estudiante tenga su conferencia en las primeras dos semanas de la escuela. Y estos tiempos no funcionan para los estudiantes, tienen que hablar con los maestros. Y, al igual que en la primaria, ellos van a hacer su mejor esfuerzo para tener el horario adecuado para las necesidades de la familia. Ok, so this is a little complicated, but these schedules are for Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. Wednesdays look different. Esto es un poco complicado, pero este horario va a ser para el martes, perdón, lunes, martes, jueves, y viernes. El miércoles no será igual. On Wednesdays, students will still have school. De todos modos, va a haber escuela el miércoles. It will just look different. Solo va a estar diferente. They will still receive work from their teachers and their teachers might be reaching out to them individually or working with small groups. Nada más que van a recibir los estudiantes van a recibir trabajo de los maestros y puede que sea individualizado o en grupo. Instrucción en grupo o individualizado, perdón. So, the Wednesdays still count as one of the 178 days of school, 78 days of school. It will just look different. Los miércoles siguen contando como un día igual que todos los demás. Nada más se va a haber diferente. And Diane, are you next for, did we keep the next poll? Diane, ¿usted continúa con la próxima votación? We ready to launch that poll? Yes. So, our next poll is asking if your student is, will likely participate in classes during the typical school hours. Yes or no? Esta próxima votación, la pregunta es, es muy probable que el estudiante participe en clases durante horas típicas de escuelas de ocho a cuatro y puede poner sí o no. And we'll give it about 20 seconds to let people answer and then I'll show the results. Llegamos otros 20 segundos para que la gente responda y luego voy a mostrar los resultados. Okay, about five more seconds. Cinco segundos más. Cinco segundos más. Thank you. So, attendance, students, attendance will be taken every day for students. La asistencia va a ser tomada todos los días para los estudiantes. So, once a day at elementary and for each class period at secondary. Una vez al día en la primaria y en la escuela media y la secundaria van a ser tomada por cada clase que tome. Elementary students will be graded the same way as previous years. It's based on learning standards. La calificación primaria permanecerá igual basada en estándares de grado. And they will receive a report three times a year at the end of each trimester. Y van a recibir un report tres veces al año y cada tres meses. Grading for secondary, so grading for middle school and high school students. La calificación de escuela media y secundaria o high school. Looks similar to what it was before COVID-19, so students will receive letter grades. Sí, mira, igual que como antes de que empezara el COVID, la calificación va a ser por letras. There is no F grade, failing grade anymore. Instead, students will get a no pass, an NP, instead of a failing grade. No hay una F como que reprueban, sino que va a ser un no pasa o una NP. And the student, the teachers will explain grading to the students once school starts. Y los maestros van a mostrar las calificaciones una vez que la escuela comience. So meals, meals will still be provided at some of our schools. Comidas van a ser proveídas para algunas de las escuelas todavía. Students that qualify for free or reduced lunch will still receive free and reduced lunch. Los estudiantes que califican para la comida reducida o gratis todavía van a recibir comida. And if parents need an application for free or reduced meals, that's on our website. Y si los padres necesitan una aplicación para llenar la solicitud de la comida, está en la página de internet del distrito. And then child care will be provided at Serene Lake Elementary and Fairmont Elementary. El cuidado de niños va ser proveído en Serene Lake y en Fairmont. And the day care or child care is through YMCA and the Boys and Girls Club. Y este cuidado de niños es proveído por el YMCA y el club de Boys and Girls. And we will be providing academic support for students in those programs to help them with their learning. Y vamos a proveer apoyo académico para estos estudiantes en su aprendizaje. And I would like to introduce Brooke Trisler, Chief Technology Officer, who will be talking about technology. Ahora me gustaría presentar al señor Brooke Trisler. Él es la persona encargada de la tecnología. Good evening, everybody. My name is Brooke, and I'm going to share a little bit about technology with you tonight. Buenas tardes. Mi nombre es Brooke Trisler y voy a compartir algo de la tecnología para ustedes. We're going to start with another question that you can see, and it's, do you know how to request help? Voy a comenzar con otra pregunta. Y la pregunta es, sabe usted cómo solicitar ayuda técnica para utilizar un ordenador portátil o una laptop para el estudiante? Give it 10 more seconds. Le vamos a dar 10 segundos más para que responda. Ok, here are the results. Y ahí están los resultados. Ok, it looks like about half know where to get help and half need to know where to get help. Parece como la mitad sabe donde buscar ayuda y la mitad necesita buscar ayuda. Next slide, Brant. Oh, there we go. So we've set up a website for families for technology help, and it's at mucultioschools.org. Hemos puesto una página de recursos para la familia y está ubicada en la página de internet del Distrito Escolar que es www.mucultioschools.org. And on the website is you'll find two paths to get help. Y en esta página va a tener dos lugares para buscar ayuda. There's an online form that you can fill out or you can call our direct phone number for help. Hay un formulario para llenar o puede hablar al número directo para pedir ayuda. Also on the website is you'll be able to request a laptop for your student if you need one. También en esta página puede usted pedir una laptop si es que la ocupa. Laptops will be able to be picked up at school and your school will let you know the day. Estas laptops pueden ser recogidas en su escuela y la escuela le va a hacer saber a qué día y qué horario. Also on the family technology website is there resources if you need internet. También en esta página para apoyo para las familias hay una por si ocupa el internet. Hay un lugar. There's also a form that you can fill out and we have some internet resources to provide for you if you need them. Hay una forma que usted puede llenar y también recursos si es que usted los ocupa. I also wanted to talk about Schoology. También les quería hablar sobre este programa Schoology. Schoology is the online program that we'll be using this year where students will get their assignments. Schoology es el lugar en donde van a recibir sus tareas los estudiantes que es lo que se va a usar en el distrito escolar. Tonight you'll receive an email with a code in the directions of how to get access to your account. Esta noche usted va a recibir un correo electrónico con el código para que usted tenga acceso para tener esta cuenta. Again, if you have any questions, don't hesitate to give us a call. Y por favor, si tiene preguntas, no tarde en hacerles una llamada. Bueno, I think that's my turn now. My name is Dianne Rafford. Dianne Rafford. ¿Puedo compartir algunas actualizaciones de nuestro distrito? We've upgraded our communication systems, how we communicate with families. Actualizamos el sistema de cómo comunicarnos con las familias. We now can contact multiple guardians for each student. Ahora podemos comunicarnos, tener acceso a cada padre de cada estudiante. Y cuando las cuentas estén listas, entonces podremos comunicarnos con los estudiantes. We also can text anybody who has a cell phone number on file with your child's school. Y podemos mandarle texto a cualquier persona que tenga el número de teléfono puesto en la escuela, perdón. The new system gives us the ability to translate into more languages and have a longer text message length. Este sistema nuevo nos permite tener más idiomas para mandar textos y que los textos sean más largos. Starting this week, schools in the district started using the new system. Empezando esta semana, las escuelas en los distritos están usando este nuevo sistema. So some family members may have gotten or get a call or email that have never gotten a call or email from us before. Entonces algunas familias posiblemente han recibido un correo electrónico o un mensaje si es que no lo habían recibido anteriormente. If anybody in your family needs to update your information, contact your child's school. Si alguien necesita actualizar información, por favor contacte a la escuela. Con este nuevo sistema también viene una aplicación móvil. It'll be coming soon, it's not quite ready yet, but hopefully in the next week it should be done. Debe de estar lista pronto, posiblemente la próxima semana. If you download the app, you can choose which schools you want to follow. Si usted baja la aplicación, usted puede escoger qué escuela quiere usted recibir información. And then you'll be able to receive their announcements, social media posts, and other information they may be sharing straight into the app. Next, I want to show you some features of the district website. Le quiero mostrar algunas de las herramientas de esta página de internet. In the upper right corner of every school and district webpage. En todos los sitios de internet de la escuela, en la esquinita de la derecha. Is a translate feature. Hay una parte que dice traducir o translate en inglés. That will translate any text that's on our webpage. Eso va traducir cualquier texto que esté en la página de internet. It may not translate all PDFs, but any content that's in the body of the webpage will be translated. Posiblemente no todos los PDFs, pero sí todo el contenido que está en la página. So on the next slide, there's a picture of where you can find current information about distance learning. En la próxima página habla de cómo recibir información de este aprendizaje a distancia. As you can see, that is a hub for childcare, communications, frequently asked questions, and more. Es que habla de cuidado de niños, comunicación, preguntas hechas frecuentemente y más. And on the next slide, you can see a link to the family orientation videos that Maria spoke about. Y en la próxima parte habla de la orientación de familias de los videos que hablaba Maria anteriormente. Tenemos tres diferentes videos en inglés y en español hasta el momento. Y vamos a continuar añadiendo para ayudar a las familias a conectarse con la escuela. Thank you. Muchas gracias. I will hand it back to Dr. Reynoldson. Dr. Reynoldson, otra vez. Thank you, Diane and Brooke. So the, uh, we do not know when we will be back in person for learning this year. Gracias as a Janney Brooke. Hasta el momento no sabemos cuándo vamos a regresar a la escuela para aprender. Again, we are starting in a full distance learning model. Estamos comenzando con aprendizaje a distancia. But we're hoping to have some in-person instruction later on this year. Pero estamos esperando que vamos a tener instrucción de persona a persona en algún momento más adelante. We have to follow the recommendation of the Department of Health in order to go back in person to school. Tenemos que seguir las sugerencias del Departamento de Salud para poder volver a la escuela. Right now, the Health Department says that we can start thinking about going back when cases decreased to 25 cases per 100,000 people in the county. Claudia, let me know if you need me to repeat that for you. El Departamento de Salud dice que podemos volver cuando los casos disminuyen a menos 25 por cada 100,000 personas del condado. So now we're going to take the next part of our time together and answer questions. And we're going to start with questions that were already submitted to us before the town hall started today. Ahora vamos a tomar un tiempo para responder preguntas y tal vez vamos a comenzar con preguntas que fueron hechos previamente antes de esta junta. I have to find my notes. Give me a second here. I have to find my notes. Give me a second here. So the first question is, what about students who have 504s, IEPs, or special needs? La primera pregunta es, que haya acerca de los estudiantes que tienen los Plan 504, Plan Educacional Individual, o Necesidades Especiales? And that is, that is really important to remember the first two weeks of school are conferences with teachers and families and students. I'm sorry, could you repeat that one more time for me, please. Oh, so teachers and case managers will be reaching out to families during the first two weeks of school during the conference times. Los maestros y los encargados de cada caso van a estar en comunicación con ustedes en las primeras dos semanas cuando tengan las conferencias. So again, it's very important that parents, families communicate the needs of their students to the teachers. Es muy importante que las familias y los estudiantes comuniquen sus necesidades a los maestros. So the next question is, how will specific needs of EL students be addressed during distance learning? La siguiente pregunta fue, que haya acerca de los que tienen en el programa LIB o que están en aprendizaje de inglés y los programas para altas capacidades y necesidades de los estudiantes? So English language teachers will collaborate with the regular classroom teachers. Los maestros de aprendizaje de inglés van a colaborar con los maestros de aprendizaje general. And help provide supports to the students that receive EL English language services. Y van a tratar de proveer ayuda para los estudiantes de inglés como segundo idioma. And then English language teachers will also provide small group work and activities and support for students. Y los maestros de inglés como segundo idioma van a proveer trabajos para los estudiantes en forma corta. And students that are brand new to the country, they will have specific materials that will help them learn. Y los estudiantes recién llegados van a, se les va a proveer con herramientas para que puedan aprender. So the next question is, La siguiente pregunta es, I work during the day and will not be available to help my child. Trabajo durante el día y no voy a poder ayudarle a mi niño. My child needs a lot of help, what do I do? Mi estudiante necesita ayuda, ¿qué es lo que voy a hacer? So again, make sure families tell teachers during the first two weeks of school the seven days during conferences. Otra vez hágale por favor saber a los maestros en estas primeras dos semanas de conferencia de sus necesidades. And remember, Wednesdays look different. Y recuerde los miércoles se ven diferente a todos los demás días. And so students that need additional support will get it on Wednesdays. Los estudiantes que necesitan ayuda adicional la van a recibir el miércoles. The next question is, Will it be mandatory to return to in-person instruction when schools go back in person? La otra pregunta es, ¿Será obligatorio regresar a instrucción en persona cuando los casos de COVID disminuyen, o tendrán las familias la opción de continuar el aprendizaje a distancia? And the answer is no. For families that want to stay in a distance learning model all year may do so. Y la respuesta es no. Para los estudiantes, para las familias que quieren mantener la instrucción a distancia, lo pueden hacer todo el año. The next question is, Will parents receive alerts if students aren't participating or completing assignments? La próxima pregunta es, Si los maestros, perdón, Los padres van a recibir alertas si es que los estudiantes no están cumpliendo con lo que necesitan hacer en la escuela? And parents have control over this setting through family access. Y los padres tienen control de cómo se va, del acceso al aprendizaje de los estudiantes. So actually, Brooke, I'm going to switch back to you and I'm going to have you repeat the family access information because that's where middle school and high school students will get their schedule. Entonces voy a regresar a Brooke y adonde está la información de la secundaria de la escuela media. So families, so for middle school and high school families, you'll log in to cumulative, the application that we use, that we've used in the past, and your schedules will be there. Entonces para las familias, usted se mete a la página que anteriormente usaban y ahí van a tener acceso al horario del estudiante. Can I jump in on that? Thank you. In case families do not have access to cumulative or know how to find cumulative, what is their backup plan? La pregunta es, por si acaso la familia no sabe cómo conseguir la información por medio de esa plataforma, cómo más pueden conseguir ayuda para saber cuál es el horario de sus hijos. Brooke? Dianne, I saw you unmute where you were going to take that. Yep, I can help answer that. Diana va responder. I just wrote that message to go out after we're done to all families. Acabo de poner ese mensaje para todas las familias que salgan. We'll send family access logins via email early next week before school starts. Van a mandar acceso para que se pueda entrar a esta página a las familias antes de que entre la escuela. And if you don't have email, Brooke, tell me if I'm wrong on this. If you don't have email, you can contact your school. Correct. Y si por alguna razón no tiene un correo electrónico, usted puede contactar a la escuela directamente. Thanks. So I'm reading questions from my phone and there's a lot of questions about school supplies. Estoy leyendo preguntas de mi teléfono y hay muchas preguntas sobre los útiles escolares. So elementary students and middle school students, they will get supplies from the school. Los estudiantes de primaria y de la escuela media van a recibir útiles de parte de la escuela. And the school will contact them on how and when they pick up the school supplies. Y la escuela en específico los van a contactar para ver cuándo y cómo van a recoger estos útiles. And if a high school student needs help with school supplies, they should tell their teacher or call the school. Y si los estudiantes de la escuela o de la preparatoria necesitan útiles, entonces hagale saber a la maestra o a la escuela. So I'm going, is it Maria, are you directing questions? Okay. Yes. So there's a really great question regarding for families who only speak Spanish. How will those one-on-ones occur? La pregunta que se preguntó que es muy buena es ¿Cómo serán las reuniones con las familias que solo hablan español? So we are working on getting translators that will be available during the first two weeks of school. So the schools can set that up and make sure there's a translator there. Estamos trabajando en poner en horario en estas dos primeras semanas a interpretes para que tengan, para que estén disponibles para ese tiempo. Great. The other thing I want to add, and I appreciate this from Margarita Garcia, she is sharing that at Connect Casino Road, there will be a number of parents who will be helping parents and children if they need assistance. And soon the village will be fully open. So we will have access through that. Muchas gracias Margarita. Para todos que si no pueden ver esta respuesta, Margarita nos ofreció la información de que en las oficinas de Connect Casino Road estaremos varios padres ayudando a los padres y niños que necesitan y pronto estaremos abiertos en el village de Casino Road. Y hay muchos servicios por medio de ese sitio, así que queremos que se conecten con Connect Casino Road. Nosotros estamos muy de acuerdo y estamos trabajando muchísimo con ellos para poder proveerles los servicios que necesitan. Okay. Any additional, I want to call on Yelitza. Did you see anything in particular, Yelitza, that you would like to hear about? Creo que hemos respondido a las preguntas. Solo hay una por allí en relación a si los sitios web están actualizados. Si están actualizados los sitios web de Olive Park, de Mariner, si la información que está allí está actualizada. Y creo que esta la respondimos en relación a los horarios de las reuniones con los maestros. Creo que van a ser los maestros quienes le van a dar a las familias los horarios de las reuniones particulares. So two, and one you addressed Allison with Brooke and Diane as well is there's a lot of concern around the schedules and their availability for their children. So, and then the second is related to questions regarding websites being updated. In particular, Olivia Park, Mariner, and Yelitza, ¿no y el otro? Lo otro era en relación a las reuniones con los maestros, ya. And so then, of course, the other area of concern is those one-on-one meetings with teachers and making sure that there's accessible ways that families can feel like they can connect with the teacher. Okay, so that was a three-parter, so I'm going to do my best to backtrack to the first part. So, clarification, maybe Yelitza, is the question on schedules is when are they going to get their schedules to know when it's going to happen, or what do we do if the schedule I showed doesn't work for families in general? It's about how do they know when they have the meeting with the teachers, when they have the, yeah. And so they will be hearing from their child's school when that conference is, so that is still being figured out. So we're finalizing who all the students, which teachers they have, and once we know that, then they'll be contacted for a conference time. La pregunta hablaba sobre los horarios, y hablaban de las juntas, entonces de las conferencias, de cuándo van a, o cómo van a saber cuándo van a tener su conferencia, entonces la escuela todavía está tratando de averiguar sobre todos los estudiantes, quienes van a ser los maestros, y les van a hacer saber pronto. So I'm just going to note, Claudia, that we're working really fast to finalize last minute details on starting school. So, you know, we have a couple of days left to figure out some things, so more information is coming, and I apologize that we don't have all the answers right now. La escuela está trabajando muy rápido, sabemos que tenemos unos cuantos días, están trabajando en los últimos detalles, y nada más queremos hacer la nota de que les vamos a hacer saber lo más pronto posible. So the second question, Maria, had to do, or Yulitza, had to do with updated websites, so was that a question, or was that just people's kind way of saying we need to update our stuff? They are asking if that website is updated, if the information that they have is updated, yeah. Yeah, I haven't looked at the school website, so I couldn't answer that question, so I don't know the answer to that. My guess is probably not all school websites are updated, but we're working on that as fast as we can. La segunda pregunta hablaba sobre si el sitio de la página escolar en específico estaba actualizado, ella no puede responder a esto particularmente porque son todas diferentes, entonces probablemente no, pero van a actualizar de la manera más pronta. My recommendation would be, if there's a question, call the school. Mi sugerencia es de que si hay una pregunta en específico para una escuela, hable a la escuela. And then, sorry. No, no, please go. I think you gave me a third part, but I no longer remember what it is. I think you've covered all of those questions very well. Thank you. Let me move on to the next question, because I believe this is a really good question from Garcia. Lunch hours. Can I please pick up lunch for my kid, because he will be online learning at that time. Para los que hablan español, la pregunta es que si a la hora de recoger la comida, si es posible que otra persona pueda recoger la comida de parte del hijo, porque el hijo estará estudiando en ese momento. So, I'm going to ask, Patty Dowd does not need to come on camera if she does not want to, but Patty, could you go off mute and answer that question? I'm assuming this, I don't know if the parent can pick up food for the student. I'm wondering if the student actually has to be there. So, a parent, guardian, or sibling can pick up a lunch for the student, but they need to bring their lunch ID number. Para las personas que preguntaban sobre la comida, un padre, un guardián, o un hermano puede recoger la comida del estudiante mientras que tengan el número de identificación del estudiante. So, I want to be sensitive to time, but there's some really good questions that just came up, if I may, Allison. And this is probably for Brooke. Where can I return a computer and pick up a new one? Para la comunidad, ¿dónde puedo entregar la computadora que tengo ahora y dónde puedo recibir otra? At your student's school. If you can, if you need to return or pick up a laptop, you can do that at your student's school. Este aparato portátil o la computadora portátil la puede recoger directamente en la escuela del estudiante. Si quiere cambiar o recibir una. So, for the sake of time, I think we need to wrap this up. There continue to be questions. We will be happy to gather those questions and gather responses and put them on our website. A todos queremos reconocer que ya nos pasamos de tiempo, pero sí quiero asegurarles que estas preguntas que tienen ustedes son buenísimas. Vamos a conseguir las respuestas y los vamos a poner todos en la página web del distrito. Y también Diane va a mandarlo por medio de diferentes medias sociales. Así es que pueden esperar ver eso también. Lo otro es que esta presentación también estará disponible la próxima semana. Por ahora, quiero darles las gracias a todos ustedes. Somos más de 100 personas que reunimos hoy. Es increíble tener esta comunidad. Les agradecemos muchísimo su tiempo. Y a todo el grupo que ayudó. Yelitza, Claudia y el equipo de Dr. Brindelsohn. Muchas gracias a todos. 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 We have gone over in time. Once again, I wish to reiterate that the recording of this session will be available along with answers to these questions that remain outstanding and even those that that we answered today. We want to make sure that you have as much access to this information as possible. As Diane mentioned to you, it will be pushed out via different social media options and on the district website. Again, thanks to everybody and have a good evening. Thank you. Thank you.